¡Hola! ¡Y ahí queridos amigos! Buenas de la semana número 44 Este miércoles para ustedes ¡Tras goleada México! ¡Sí! Goleada a México Tres goles de Lautaro Martínez Mientras tanto ya del otro lado El partido hecho para Perú Que ganó de Brasil 1-0 Y nada más que comentar Y sí, este es el juego de la semana Siempre auspiciado por Sial Penso indumentaria deportiva Penso Sial Siempre que está acá con nosotros Dando esta hermosa indumentaria Para ustedes Así que arranquemos con 5 jugaditas Y un ratito vamos a conocer El ganador del episodio anterior Y arrancamos este juego Número 44 Con Ricardo Macieles 2006 de Argentina de Matadero Seña un poderoso contraataque El toque La devolución Y Ricardo la mete Eso sigue funcionando Un contraataque muy rápido Muy rápido Para el intimatorero El número 2 es Lucio Arce Este 2007 de par Y esta increíble atajada Cobranza de penal Lucio Muy vivaracho la jugada Ahí defendiendo con los pies Que reflejo Impresionante El número 3 Que viene por ahí Es Thiago Perbiu 2007 También de mar Un pierro Con este Golazo Golazo Recibe la pelota De primera Para explotar El arco rival Nunca esperó la pelota caer Un golazo de Thiago El número 4 Es Enzo Escota Este 2009 De Villarreal Una jugada muy típica De la 2009 Ahí la pelota Bollón En el medio Defensa y el ataque Defensa y el ataque Enzo Directamente Defendió todo Metió la pelotita adentro Terminó la historia Anotó un gol Para Villarreal Y el número 5 Que cierra esta primera etapa Del episodio Es Máximo Romero De Parque Patricio 2009 Y una jugada Increíble También de contraataque Anda a agarrar El petizo Imposible Imposible Hace la vea luna Contra el defensor Pelota por un lado Cañito Y toque lo salió La piedra Bueno Estas fueron las 5 jugadas Vos que estás ahí Del otro lado de la pantalla Ya sabes Además de dar tu me gusta Y compartir el video Puedes votar ahí En el botón de Facebook Si estás viendo en Facebook ¿No? Porque si Estás en Facebook Y no ves el botón No quieres decir No votes en Facebook Anda al link En la descripción Del video Que es de Youtube Vos detrás de Youtube Y votas ahí Dale Bueno Vamos a conocer El gran ganador Del episodio 43 Que fue Maximiliano Olmedo 2002 Italiano Y un golazo Anticipando la defensa Baxi Felicitaciones Mi amigo Muchísimas felicitaciones Ponerte en contacto Acá con el brazuca Vení a buscar Tu ilumbre Tracial Vamos a sacar fotos Aparece en la red Y vamos a seguir Porque tenemos Cinco jugadas más Para todos ustedes Y el número 6 Abriendo la segunda etapa De este episodio Es Nicolás Miño 2010 Almirante Brown Con esta atajada Increíble La cobranza de penal También Qué gran atajada Nicolás Y el número 7 Viene Santino del Vigo 2010 De Unión Marchigiana Con un golazo En mitad de cancha La pelota Que pasa Y va Santino Y la mete Desde muy 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 Santino Y el número 8 Se viene ahora Bastián Bacarilli 2011 Social Villa Sarmiento Y una cobranza de foul Que la manda a guardar Por encima de la barrera Por encima de todos Allá Contra el palo Un golazo De Bastián Muy Bien Y el número 9 Luciano Dacunto 2012 Del club Independiente La defensa Que despeja mal Luciano Muy Viven La jugada Ya esperando Esperando Y el ataque La pega de primera Y toca Para dentro El gol Un golazo Y para cerrar El episodio Tenemos Thiago Pinto 2012 De Omero Y una cobranza de foul Un zapatazo Toca el arquero Y Thiago Lamente Finalizando así Este episodio Así que gente A VOTAR Bueno Estas fueron Todas las jugadas De este episodio Vos podes votar Ahí en facebook Si no Si no Todos ya sabemos Si no aparece el botón Tienes que correr Allá a youtube Y votar en youtube Si porque se vota en youtube Porque youtube Es mejor Entonces vos vas a youtube En los comentarios Ahí abajo Ahí Ahí abajo En los comentarios Y votar Con el hashtag Enumerar el video Y ya estás Participando Si Y obviamente Si vos que estás mirando No sabes Como mandar tu video Es muy simple Enviame tu video Para webmaster Arroba Fete Ponto Comutaro Y entonces Para el numerito Que aparece acá En pantalla Este numerito Es de Whatsapp Dale Y bueno Entonces nos quedamos Todos por acá Los veo el viernes Un beso enorme Chao Chao